A ver Pedro, me voy a parar en tres factores. Uno es este, no voy a devaluar. Es un factor. ¿Cuándo cree Guzmán? Yo lo comparto, hablamos por teléfono y me dijo, ¿qué te parece? ¿Te habló con Guzmán? Sí. ¿Qué nivel? Es un barrio, habla con la gente a través de la alambrada. Guzmán no tiene problema, Pedro. Bueno. Marzo, me dice. Marzo. Van a intentar, intentar en marzo. En marzo, cuando vean que no hay devaluación, puede haber una devaluación de dos puntos, tres puntos, que acompase la inflación. Se entiende. Sí, 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 la normal. No aquello que hizo el macrismo cuando entró, que dio el dólar que estaba a nueve, el oficial, y el paralelo a 16, abrió el cepo y todo se fue al joraca. ¿Se acuerda? Sí. Entonces, pongamos parámetro one, parámetro número uno. El parámetro número uno dice, Guzmán le dijo en la oreja a Alberto Fernández que para marzo el mercado va a estar convencido que el gobierno no va a devaluar. Anota. Para marzo. Es que falta mucho todavía. Bueno, pero los mercados cuando operan, no operan, Pedro, ¿no es? No salen en el pecho. Hay muchos que ganan mucha guita con la devaluación. Sí, sí, ya lo sé. Compraron dólares a 100, a 160, quiere que se base a 250, no le importa. Bueno. Tema uno. Tema dos. Tema dos. Sí. Fondo Monetario Internacional. Sí. No va a arreglar por ahora. Fondo Monetario Internacional, creo que está arreglado, el tema es así. ¿Cuánto? Número redondo para que la gente se entienda nada más. Sencillo. ¿Cuánto tiene que pagar el año que viene? 20 mil millones. Bueno, listo, te lo doy. Te lo presto y lo empezamos a pagar. ¿Y el otro año? 21 mil millones. Está bien, te lo presto de nuevo. Te lo doy. Lo que está intentando vos más es que no le aprieten mucho el poncho, le dejen alguna capacidad de movimiento para poder reactivar la economía. O sea, déjame, déjame guita como para poder de pronto. Vieron que ocurrió con los créditos de las motos, por ejemplo, que salió un crédito blando y se terminó 48 horas. ¿Está? Sí. Dejamos un poco. Necesito un poco de guita para mover. Y el tercer tema es el tema de vacuna, Pedro. Que ya lo hemos charlado. Que es una apuesta. Por ahora es una apuesta que uno cree que le pone toda la ficha al 23 y se esclava en el 23. Hay que distribuirla. Hay que vacunar. Y con lo que puede ocurrir en la vacunación, ¿no? Porque todos esos pibes que salen y joden todos los fines de semana y andan a los altos, piri, 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 todos los fines de semana. Cuando en marzo vea que las enfermeras están vacunadas, que las maestras están vacunadas, que los policías están vacunados, que los ejércitos están vacunados, que los viejos están vacunados y ellos no estén vacunados, le va a agarrar una chinche. A más de uno. ¿Verdad? Y saque cuenta, Pedro, es fácil. Si se puede vacunar 5 millones, 4 millones, para vacunar todo un país necesita un año. Y antes de un año hay que revacunar. Y le pregunto a usted si la vacuna dura 6 meses, ¿qué hacemos? Dentro de 6 meses, ¿revacunamos a los viejos para que no se mueran? ¿Y al personal de salud o vacunamos a los que tienen 20, 30, 40 años? No, va a seguir con los viejos, sin lugar a dudas. Ahí más o menos, más o menos, intento cerrarle el cuadro de estos tres elementos que hacen a que si la vacuna anda, si se arregla bien con el Fondo Monetario Internacional y si el mercado entiende que no hay devaluación, Argentina va a crecer un poquitito más todos los meses que la teoría que yo le desarrollé hace un mes y medio. teoría de aquí a marzo, marzo-agosto elecciones.